Descubrí la historia de los crepes Suzette creados en el siglo XIX en Monte Carlo. El chef Henri Charpentier los preparaba para el príncipe de Gales y sus invitados, entre ellos una amiga francesa del príncipe que se llamaba Suzette. Originalmente preparados en una salsa de azúcar, manteca y jugo de naranja flambeados con licor de naranja. Un toque de sofisticación que te va a encantar. Así que hagamos primero la masa de los crepes. Y para eso ponete en un bowl 3 huevos, rompelos aparte, ponelos de a uno y desligalos. ¿Qué quiere decir esto? Los batís un ratito hasta que estén bien, bien, bien líquidos. Ahí sumale 30 gramos de azúcar y una pizca de sal o un cuarto tíspun de sal. Esto intégralo bien con el batidor de alambre. Una vez que está listo le sumás 400 mililitros de leche y ahí también intégralo con el batidor de alambre. Ahora se viene la harina. Harina tamizada, la más refinada que consigas en tu país. Tengo 200 gramos. Tamizala e incorporala. Y por último, un ingrediente que acá le sorprendió a Seba que lleve la masa de los crepes, que son 50 gramos de manteca que tenés que tener derretida. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. Incorporala, batila y pásalo a otro bowl. Ponelo en otro bowl o en una jarrita, lo que tengas, filtrándolo. ¿Por qué? Porque de esta manera te vas a asegurar que si había algún grumito que te quedó, no quede en la preparación. Sí, fíjate de que te va a quedar un poquito de preparación un poquito más espesa en la base del tamiz. Bueno, ahí con una espátula de goma lo pasas y también te lo quedas en la masa. Integra todo bien, tapa con film y llévalo a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Lo ideal de un día para otro. Sí, ya sé que a veces te tenés que organizar y no tenés tiempo. Si no tenés tiempo, dos horitas está bien. Así que ahora ya con la masa lista en la heladera. Yo por supuesto tengo una que adelanté. Fíjate la sorpresa que le habrá causado a Axel cuando vio la masa que dijo ¿Qué pasó con eso? ¿Se puso malo? No, 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 no. Está todo bien, esta masa se va a separar. Fíjate que se ve un poquito de la manteca. No te preocupes, esto lo tenés que integrar bien. Incluso esto te sirve como referencia para saber que siempre a la masa de los crepes hay que ir moviéndola para que se mantenga emulsionada todo el tiempo y así no te queden los últimos crepes con una masa que es súper dura que por ahí si hiciste alguna vez crepes te pasó. Así que ahora vamos a necesitar una crepera o si no tenés una crepera vas a usar una sartén. Lo importante es que esa sartén esté libre de olores que quiere decir que si cocinaste una cebollita y tu sartén tiene olor tú crepes va a quedar con olor a cebolla y eso no va a estar bueno. Así que ahora vamos a ponerle a la sartén que ya la tengo caliente una nuecesita, un pedacito de manteca clarificada. ¿Y por qué uso manteca clarificada? Porque la manteca clarificada me permite que se cocine a altas temperaturas sin que se queme. ¿Cómo haces manteca clarificada si no sabés? Te fijás acá en el canal de YouTube que tengo un videíto que te cuento cómo podés hacer manteca clarificada en un ratito y te queda genial. Así que ahora le voy a poner un poquito de la preparación. Acordate que los crepes son finitos, así que fíjate de hacerle una fina capa. Mové, muñequea bien la sartén como dice Axel, un poquito de muñeca para esta sartén y así. Cubrís toda la sartén con la preparación, la cocinás apenas. Fíjate que los crepes no toman mucho color, no se doran mucho. Tienen que ser así, paliditos. Así que una vez que ya lo tenés cocidito, lo rotás. ¿Cómo lo vas a rotar? Podés ayudarte con una espátula, podés darlo vuelta en el aire, como te guste. Pero yo te voy a enseñar la manera en que me parece que lo vas a poder rotar sin ningún problema, que es agarrándolo con los manitos, no te vas a quemar. Acá los chicos dicen que ojo porque podés quemarte y ahora después me van a escribir todos que se quemaron los dedos, espero que no. Así que ahora ya con el crepe dado vuelta, lo dejas que se cocine y listo. Lo sacás así, suavecito, pálido, color tierno. Y una vez que lo tenés vas a repetirlo. Acordate, mové la preparación del crepe todo el tiempo para que se mantenga emulsionada. Así después, previo a ponerle una nuececita y con un trapito o un pedacito de papel de cocina, la esparzas bien por la sartén, vas a poner otra porción de preparación y así vas a ir haciendo los crepes. Esta preparación te rinde para unos 16 crepes. Y para hacer crepes su set, nos vamos a arreglar con 8. Así que el resto, ¿sabés qué podés hacer? Los podés enfilmar y llevar al congelador o al freezer. Y cuando tengas ganas de comerte un crepe, que le podés poner Nutella, que le podés poner dulce de leche, e incluso que los podés hacer su set, los sacás, los dejás descongelar un ratito en la heladera primero para después sacarlos afuera y tenerlos listos para cuando los necesitas. Y ahora ya con la sartén, que por supuesto vas a haber limpiado, vamos a hacer la salsa de nuestros crepes su set. Así que primero rallá una naranja, que por supuesto vas a haber lavado y vas a haber secado antes de rallar, si no me pongo loca. Le vas a poner el jugo de esa naranja y lo vas a llevar al fuego. Ahí le vas a agregar 70 gramos de azúcar, 40 gramos de manteca y lo vas a cocinar. Cocinarlo hasta que borbotee bien. Y ahora, cuando ya borboteó, que ya se derritió el azúcar, vas a apagar el fuego y vamos a agarrar a nuestros crepes. Y los vamos a primero embeber en esta salsa. No te quemes, yo lo estoy haciendo con cuidado. Seba me dice, ¿cómo puede ser Isa que no te estés quemando? Le digo, pero no me estoy quemando porque no estoy tocando el almíbar de naranja. Así que con mucho cuidado lo que vas a hacer es, lo vas a embeber de un lado, lo vas a embeber del otro y después ayudándote con una espátula, lo vas a doblar en forma de pañuelito, ¿sí? Así que doblalo y así vas a repetir hasta tener tus 8 crepes ahí adentro, ¿sí? Andá apilándolos como puedas, se hacen ahí adentro, los vas poniendo todos y cuando ya tenés a tus 8 crepes, los vas a acomodar todos despacito. Vas a volver a prender el fuego y los vas a cocinar. Cocínalo hasta que doren. Cuando ya están doraditos, los vas a rotar a todos, así se doran también del otro lado. Cocinaros un poquitito y listo. No saben, el olorcito a naranja que hay acá no se puede crear. Pero pará, ¿sabés qué le falta a esto? Que le ponga el cuantró. Tengo 20 mililitros de cuantró que voy a esparcir arriba de estos crepes suce y que por supuesto voy a flambear. Así que con mucho cuidado encendelos, se prende todo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia de aroma que hay por acá! Y listo. Ahora los apago, los pongo en un platito y los degusto para vos que estoy desesperada por hacerlo porque mirá la pinta que tienen. No se crean que me voy a comer todos estos crepes suce. Solo vamos a empezar probándolos. Voy a agarrar esta puntita que está doradita, que tiene una pintuza. Bien deliciosos. El sabor de la naranja es increíble. Están completamente embebidos. Así que estos crepes que se pusieron súper deliciosos, con el toque de cuantró que queda genial. Son espectaculares. Entonces, para agasajar a los tuyos, te haces unos crepes suce. Quedas como un campeón. ¿Y sabés qué? Este doradito, qué impresionante. Me voy a comer otro pedacito, ¿sabés qué? No sé si le voy a dejar a Axel. Bueno, son un montón Axel, así que te los comparto. Porque estos crepes suce están para ser yummy. ¿Te gustó la receta de crepes suce? Bueno, dale me gusta, comenta, comparta y suscríbete y activa la campanita. Así que ya... Así yo sigo haciendo estos clásicos de la pastelería que son deliciosos. Como estos crepes suce que ya me acorto y me los sigo comiendo.